Al despertar en la mañana, al mirar tu bendición, me pregunto qué haría yo si no tuviera tu amor. Sería como un mar sin agua, como un sol sin su calor, por esas horas te doy Señor, porque tú eres mi salvador. Te doy gracias, porque tú has sido lo mejor, lo que ha pasado en mi vida, en este mundo de dolor. Te doy gracias, porque tú has sido lo mejor, lo que ha pasado en mi vida, en este mundo de dolor. Y ahora vivo tan seguro, porque tú siempre estás conmigo. Yo te doy gracias, porque tú has sido lo mejor. Te doy gracias, porque tú has sido lo mejor, lo que ha pasado en mi vida, en este mundo de dolor. Te doy gracias, porque tú has sido lo mejor, lo que ha pasado en mi vida, en este mundo de dolor. Y ahora vivo tan seguro, que tú siempre estás conmigo. Conmigo, conmigo. 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 Conmigo